En la línea telefónica tengo el gusto de escuchar a la periodista y escritora celayense Macaria, Juana Macaria España García. ¿Cómo estás Macaria? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Almodo, buenas tardes a todo el auditorio. Estoy bien, muchas gracias por el enlace. Bueno, pues comentar brevemente, nada más dar el contexto de que fuiste víctima de un asalto cuando cubrías un evento deportivo en Valle de Santiago el domingo 16 de abril. Te robaron tu material informativo, tu cámara fotográfica, tu equipo fotográfico y bueno, pues no pudiste realizar tu actividad. Quiero que me cuentes en tus palabras cómo fue esto. Ahora sé que presentaste una denuncia penal y que además te está acompañando el Centro de las Libres para que esto llegue a buen término, la denuncia que presentaste Macaria. Sí, te comento en resumen lo que sucedió ese día y que efectivamente fui a Valle de Santiago a cubrir un evento deportivo y estábamos haciendo un reportaje, para eso fue que acudí a este lugar. Entonces, bueno, yo llegué a las once y media, me retiré sin ningún problema, ejercí mi labor, me retiré del lugar y es a 500 metros como son caminos donde no hay mucho tráfico. O sea, era una zona rural, no era la cabecera municipal. Es a la salida del Valle de Santiago, es la carretera rumbo a Guanímaro, justamente en el entronque donde hay otro camino a Puerto del Águila, o lo que llaman San Andrés. Entonces, ahí efectivamente es como ya despoblado, hay nada más bodegas y locales abandonados por esta zona, obviamente hay también parcelas, pero digamos que sí está muy cerca de lo que es la cabecera municipal. Es básicamente como de aquí en Celaya, diríamos que es Roque, o sea, es muy, muy calmo. Ok, muy bien. Entonces, yo salía a las 2.30 de ahí, me dirigía a lo que es el entronque porque no pasaba ningún autobús por ahí. Sí pasa, pero tarda como dos horas en pasar y fui esperando encontrar un taxi o un camión más rápidamente, pero a la hora que yo estaba ahí, pues de repente una camioneta tipo skate a submarino se baja a un tipo con un tubo de metal tipo VAT y me empieza a gritar palabras altisonantes. Nunca me dice, nunca me hace la referencia de que quiere que le den cosas. Siempre es una agresión verbal y física que él trató de hacer en repetidas ocasiones. Entonces, cuando realmente me iba a pegar, yo corrí. Entonces, al momento de correr, pues no me di cuenta realmente, pues estaba ya un poco en estado de shock. Corro y me quedo a mitad de la carretera, pero no pasaba ninguna. O sea, parecía más una agresión que un asalto. Exacto. Yo, cuando me dicen que por qué no le di mis cosas, le dije es que nunca me las pidió. Siempre fue como la agresión, porque inclusive yo traía mi celular en la mano cuando el tipo se baja y nunca me lo trata de quitar. Siempre es la agresión nada más. Bueno, entre las palabras altisonantes me hace referencia a que allá arriba, es decir, como en el campo, que yo me creía mucho, que yo me había equivocado allá. No logro recordar las palabras exactas. O sea, ¿un poco era reclamante tu trabajo informativo? Exactamente. Sí, yo no sé en qué sentido, pero sí reclamando la presencia que yo tuve en este contexto del fútbol llanero, porque era básicamente eso. ¿Todavía no escribías tu nota o ya habías escrito algo? No, de hecho, todavía no la escribía. Yo fui básicamente a tomar fotografías porque es un reportaje también sobre los deportados. Ahorita que tocabas el tema de los migrantes. Ah, es que yo leí eso, que estabas trabajando en el tema de los migrantes. Sí, exacto. El equipo de fútbol que yo fui a ver está compuesto por varios chicos repatriados. Correcto. Y por eso era para ti noticia, no era propiamente el partido en sí, pues, sino el contexto social. Exacto. Estábamos trabajando sobre eso. Y obviamente también pensaba yo hacer, como yo cubro también en Celaya, aquí en Celaya justamente el equipo de fútbol, pues sí queríamos hacerle una pequeña nota justamente de fútbol a estos chicos, que en este contexto que son expulsados y llegan a sus comunidades, pues también se sienten como fuera de. Entonces darles como esta motivación de que, miren, lo que están haciendo, aunque sea un equipo, digamos, no reconocido, pero también se puede llegar a tener este reconocimiento. Entonces eran las dos cosas, que hacíamos el reportaje sobre las actividades de los repatriados y también sí iba a hacer una breve... ¿Y qué relación crees que pudieran haber tenido los agresores con el tema informativo, con el tema de los migrantes? ¿Vinculaste algo o estás absolutamente oscuras en ese sentido? Yo tengo circunstancias, no creo que tengan nada que ver con el tema que yo estaba realizando, pero sí con el contexto de que en realidad, pues, creo que se sintieron agredidos con mi presencia porque era la única mujer, digamos, externa. El 90% de los asistentes, bueno, el 95% eran hombres, y creo que solamente había dos mujeres que eran, pues, esposas de jugadores. Entonces, de ahí en fuera yo fui como el factor externo. Y entonces, mientras yo hacía mi trabajo, yo estaba concentrada en eso, pero sí sentía un cierto ambiente hostil hacia mi persona. Claro, yo no lo... tampoco estaba en la paranoia ni nada, pero sí sentí esa cuestión mientras yo hice mi trabajo, pero yo en realidad, pues, a lo que fui, es a tomar fotografías... ¿Te había invitado a alguien? ¿Tenías contactos ahí? ¿Conocías personas? Sí, tenía el contacto del director técnico del equipo al que yo fui a cubrir, que es de los chicos repatriados. Bueno, no todos son repatriados, pero sí hay varios, que ya los vuelve, este, para nosotros, pues, un tema para poder... Tú lo hacías para un portal, ¿verdad?, en internet. Sí, para un portal internet, informelibre.com, ahí estábamos trabajando este tema, que si entran al portal verán que es cuestiones migratorias, de fútbol y algunas culturales que cubrimos. Y entonces, pues, es cuando, no sé, yo no quiero suponer y adelantarme a los hechos, bueno, hacer un juicio precipitado, pero yo creo que sí fue premeditadamente un ataque derivado de haber ido a tomar fotografías. ¿Finalmente se llevaron tu equipo? Sí, de hecho, lo que ellos siempre quisieron fue agredirme y llevarse la mochila, porque ahí es de que llevaba la cámara, y todo mundo, pues, se dio cuenta que yo guardé la cámara en la mochila. Entonces, se llevaron toda la mochila, obviamente, con la cámara, con más cosas personales que yo traía, con mi dinero, tarjetas, etcétera. Y, bueno, entonces, pues, la policía sí llegó, bueno, yo los alcancé ahí en la entrada de valle, y fuimos a buscar la camioneta, pero, pues, no la encontramos. Luego regresamos al campo también para ver si de casualidad habían regresado los chicos. Estaban, bueno, estas personas, pero no estaba la camioneta que yo identificaba como la que se había oído esa persona que me agredió. Presentaste una denuncia penal, Macaria. Sí, después de eso, yo les pedí a los policías que me dejaran en el Ministerio Público de Valle de Santiago para levantar la denuncia. Era un fin de semana, era domingo. Era domingo, efectivamente, estaba nada más la Secretaría de Guardia, pero accedió a tomar la declaración, este, y, pues, ya la levanté ahí, nada más que sí, no tenía firma ni nada, me dijo que regresara el lunes por una copia que yo les solicité para, pues, todas otras cuestiones legales que tenía que hacer, este, derivado del, pues, del robo. Y, bueno, ¿cómo te atendieron? ¿Por qué hay antecedentes de otra cuestión donde te viste involucrada de que la propia Procuraduría de Justicia, en Celaya, esto, te retuvieron cuando estabas realizando un trabajo sobre mujeres desaparecidas y esto se publicó? Sí, de hecho, este, esto fue en el 2013, en julio del 2013, que fui retenida por un agente ministerial, ahí en Celaya, justamente. Este, yo ahí, pues, hice mi denuncia en la visitaduría, que no prosperó porque nunca me hablaron, y también la hice en la Subprocuraduría de Derechos Humanos, ahí en Celaya. Nada más que también ahí yo tuve que desistir porque al final el acoso era mayor de la... O sea, en Derechos Humanos, la Subprocuraduría de Celaya, que creo que sigue siendo la misma, te dijo que ya no te metieras en problemas. Exacto. Eso fue cuando yo te llevé mi declaración, este, cuando le contaba las cosas, el agresor, bueno, la persona que me retuvo, ese día yo le pregunté su nombre y me dijo que Ricardo Rodríguez. Y yo le dije, bueno, su nombre completo, así es mi nombre completo. Entonces yo nada más tenía Ricardo Rodríguez. Cuando yo llego a Derechos Humanos, me dice, ah, sí, no, pero no es Ricardo Rodríguez, yo soy Ricardo Faina Rodríguez, creo. Le dije, mire, a mí me dio este nombre. No, no, pero ese no es. Y ella desde ahí me pareció que estaba haciendo las cosas equivocada porque, pues, si yo le estoy dando un nombre, ella tendría que le presentar el nombre que a mí también me dieron. Entonces, este, ella le puso el nombre que quiso y al final cuando ya terminé de declarar, sí me dijo, a ver si ya no te andas metiendo en problemas. Bueno, pero no es ninguna manera la función de Derechos Humanos ese tipo de advertencias o regaños, ¿no? Exactamente, yo considero que no, porque entonces estaríamos hablando que el ejercicio periodístico es meterse en problemas. Claro, todos los días, todo el tiempo nos metemos en problemas. Exactamente, entonces, pues, a mí me, el Ministerio Público, este, encadenado a esto, en Valle, pues, no me trató muy bien. La secretaria, cuando yo llegué, en una evidente crisis, me decía, pues, sí me dijo que me tranquilizara, pero de una forma, este, bastante agresiva. Este, me preguntó cuando yo le conté esta cuestión de que estaba en un campo, pues, despoblado y demás, me hizo la mención con una pregunta de que si así yo acostumbraba a trabajar, refiriéndose a que siempre iba sola a lugares despoblados. Yo ya no quise discutir ni empezarla a cuestionar porque obviamente yo tenía la cabeza en otro lado, pero sí me pareció una agresión y estarme juzgando. Entonces, sí, yo le dije que realmente yo casi nunca había cubierto algo tan retirado y sí me hacía juicios como de que este puesto no debería estar sola, que es muy peligroso. Cuestiones así. Entonces, este, también, eh, eh, nunca tuvo así como una mayor atención. Yo estaba totalmente pinchada de la cara de tanto que estaba llorando de la misma tres y muqueando. Nunca me ofrecieron ni un pañuelo, nada. Yo no sé si sea, este, cuestión de una obligación. Obviamente no lo es del Ministerio Público, pero creo que sí deberían de tener otro tipo de servicio donde la persona que ya va demasiado mal después del delito que, del que fue víctima y todavía llega y en vez de recibir algún tipo de trato empático, recibe esto, que es, pues, básicamente como un puntapié. Oye, ahora te acompaña el Centro de las Libres en tu nueva denuncia. Y he visto lo que ha escrito al respecto Verónica Cruz. Y además esta situación de que, bueno, pues parece, lo hablábamos hace un momento con la diputada Livia García, que están creciendo agresiones a mujeres periodistas, ¿no? Que parece algo muy preocupante. Sí, a mí también, porque empiezan con un simple... Parece que creen que el tocar la mejilla de una mujer periodista, reportera, no es nada o no es una agresión y culminan con casos, pues, más graves, como está el caso de Carla, otros más. Entonces sí creo que no sé por qué está sucediendo este fenómeno bastante negativo en el que las mujeres estamos siendo violentadas en diferentes ámbitos y por diferentes personajes. Porque la vez pasada, que fue esto que me retuvieron, pues fueron los ministerios públicos, la misma autoridad. Pero en este caso fue la misma, por decirlo de alguna forma, la sociedad. Entonces eso es lo que a mí ya más me preocupó. O sea, que la misma gente está impidiendo el ejercicio periodístico. Y bueno, ya nada más como para... No quiero tampoco satanizar a la sociedad, sino que más bien hagamos como una introspección cada uno de cómo están las cosas fuera, si no es como el reflejo de lo que pasa adentro. Porque cuando sucedió esto que me asustaron, yo busqué la ayuda de gente, ¿no? Que yo me había quedado sin nada. Y el celular lo conservé gracias a que en el portejeo de la persona que me estaba queriendo golpear, se me salió volando el celular como dos metros para atrás de mí. Y fue por eso que fue lo único que conservé, el celular. Y no, pues, este... No sé, a lo mejor me lo hubiera quitado finalmente. ¿Quién sabe? Y el caso es que yo traté de... Cuando se iban a pasar los carros pidiendo ayuda, gritando que me ayudaran, pasaron 10, 15 carros, nadie se detuvo. Ni siquiera así como por curiosidad de ver qué pasaba. Al final, cuando el MP cierra y yo me quedo afuera esperando a una persona que me llevara dinero para yo poder regresar a Celaya, este... Y pido en una casa ahí por enfrente, porque yo ya tenía mucho terror, estaba entrando en una crisis de pánico, porque había un carro que estaba pasando con dos tipos a bordo y ya llevaba tres vueltas, entonces yo estaba pensando lo peor. Pido que me dejen pasar, les explico muy rápidamente mi situación y no me dejaron entrar a su casa. Este... Y yo obviamente no quería, que me dejaran quedarme ahí, sino nada más ahí tantito atrás de la puerta. O sea, muy insolidario el tema. Exactamente. Entonces no obtuve eso y yo creo que es también parte de lo que más me ha dolido de ver cómo la sociedad también tiene esto y que ellos dicen, pues, es que entiende, está muy mala cosa, no podemos confiar. No, bueno, pero pues tampoco nos podemos resignar, ¿no? Sí, no, exacto. Entonces yo digo, bueno, aparte pues era evidente que yo no iba a ir a... ¿Cómo se llama? A asaltarlos ni a matarlos. Yo era una persona que en ese momento necesitaba un poco de apoyo. Eras una víctima. Exacto. Y no se dio, entonces, bueno, pues, digo, eso me deja mucho que pensara. Macari, vamos a seguir tu caso. La denuncia y a través de los comunicados también que nos está haciendo llegar el grupo que te está apoyando para ver cómo evoluciona esto, pues, junto con los demás casos. ¿Estarás en Derechos Humanos también? Pues, si todo, si hay más de la necesidad, lo haré. Si la Procuraduría atiende, pues, con eso sería suficiente. Exactamente. Correcto. Porque en Derechos Humanos pues ya tengo esta mala experiencia. Sí. Bueno, hay una nueva Administración de Derechos Humanos, espero que tengas más sensibilidad. Hoy te agradezco que nos hayas dado estos minutos, que nos hayas relatado tu situación y lo que viviste y quedamos pendientes de tu caso a toda la evolución que siga. ¿Te parece? Sí, al contrario, muchas gracias a ustedes, Arnoldo, por poner esto un poco más sensible y que ojalá las autoridades pues también se trabajen no nada más en los casos, sino en los de cientos que ya no sufren violencia. Y sobre todo escuchar la voz de ustedes, porque a veces es lo que, bueno, pues, se minimiza o se oculta o no se atiende a las víctimas y no se les deja exponer su versión. Sobre todo cuando hay el valor de hacerlo, que es lo que queremos incentivar, porque nos quejamos de la cifra negra de delitos no denunciados, pero cuando alguien denuncia también sufre pues una especie de acoso, ¿no? Muchísimas gracias, Macaria. Sí, con cara, gracias, un abrazo, buenas tardes. Mucha suerte en tu denuncia y estamos acompañándote. Un abrazo. Sí, un abrazo. La periodista y escritora Macaria España desde Celaya, bueno, con esta situación de la que también estaremos atentos. Ella fue víctima de un grupo de personas, en este caso no de una autoridad, sino de asistentes a un partido de fútbol que la agredieron, la atacaron, la robaron. Y bueno, también tiene que ver con su labor de comunicadora. No tendríamos que estar viviendo en Guanajuato situaciones donde no se puede ir a un campo de fútbol a hacer un trabajo informativo. Regreso. no tendríamos que ir a un campo de fútbol. No tendríamos que ir a un campo de fútbol.